Yo te quiero Yo, yo, yo me muero Yo te quiero Yo, yo, yo me muero Suave, 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 suave Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave y después de la reunión de Charlo y Robert Martino y nos vinimos a hacer Top Vice en el partido de 1986 y nos vinimos a casar vinimos a camper en 2004 cerca de 18 años pero nosotros siempre jugamos de 2000 y 1986 a los días y nos ponemos nos ponemos de 32 años 32 años de carrera 32 años de la música si mbal fouye mbal pon kèz ki Freddy oui, ça c'est vrai gen pil moun pasé sou moun ou gen 30 ans ou gen 30 ans ou gen 40 ans ou kapak kèz ki sak Freddy ok, Freddy eske pou l'histoire pou la verite ou se moun ki vini avek nouvel generasyon kon ba direk sa bon ou fe pati de pionye yo moun ke lwa di oui pou m di oui e avek certitude porske lor nou te fe komanse pat gen orkes ki te gen formule sa pat gen ken group musical haïtien ki te joué nan format sa se lor mwen men rencontre mwen men Robert Martino Charlo mwen si ben si ben très ben bon super programmeur et puis avek Robert Martino mwen nou mwen kone une légende vivante de la musique haïtienne et puis nou komanse nan nou komanse nou komanse a 3 a 3 charlo non solle mwen mwen tab je kibod la amed wat et puis mwen tab je bas la amed gauche mwen 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 et puis bon son formule ke mwen te reme an pil wè wè fwam djou ke nou fè nou fè ti lor be avèl an pil lor lor avèl et apre an pil mwen 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 suiv nou premier jazz ki suiv nou se ki jazz eee let si suit miki mwen doa di suit miki suit miki se roun la da yo fwam djou te nan apre 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 net gwe doa dis suit miki gwe djou suit miki gen zeng lor eee non zeng 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 te doa jure 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 en lave jure en mem formate que nou jou ya ok gwen se de moun qui jure 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 studio ok me nou men performe en live avec djou machine ok avek sikwoun soya ok donc lé sa nt supprimer batteur ns supprimer gongu gis non pate gen batteur ns supprimer bander gi we wè jute dis ceter 3 person jure jure ceter bai techno net techno ceter techno chanteur solman pate techno kibode ple a gonse de solo avek guitar sela bas sa tou pate techno pas bas la pate program mabou sa tou tres ba ceter programmation programmation yon nan musik nou te jure tou ki pate pou nou men kite fan pile ball an peu solange solange kaoline tout musik skasha tout musik tabou combo kèlke soya musik nan toujou ramene li non formule techno kèl moun yo te toujou eme ok donc wapalé de de on stil kivin mache nou pa ampil nap jure pas si pa la nou pa gen wepo kon bap fete nou nap sonne nou sonne konm si ou goben pas so tan de van le pan van naturel si son van synthétique moun tan de tout pati van yo et nap degajé nap jure moun te remen ki esk te vin a ide a l'ide bon on on sobre cội moun sou moun ion tibouri tibouri about kodik milyen riko mazarin pute ele plan bon bon moun i y a Nouvina son un job machine que es más sofistique. Es más sofistique. Y a trouvé el nombre. Y a usted que nos programan bien. Son el que nos programan bien. Y a Ubel Charlo. Y a nosotros nos partimos. Y fue una muy buena aventura. Es una música de Skasha, Kaolin. Y en el saxón, es Ubel Chansi que está aquí. Sí, Ubel Chansi. Sí, usted está invitado. El cielo es triste y sombre desde que tú te dices. Y a perdido su nombre. Es el que nos habíamos tan amado. A pensar, se parece que si tú no regreses al día de hoy, yo no viviré que para verser de las lágrimas. Si solo un día a tu retraso a tu mi amor. Quelle prononciación. Ha, 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 ha. ¡Es que la otra Wo le chanera? No o no se puede chanter. Y a Ubel Chansi. No, Eine. No, masternos. Hay que un problema. Hay falta una música. la, lo hace. SinATHER. Si eres un chante que puedes pitching y, por ahí, por competent de... él te dice, tú nos reproches de eso en las Ant acciones. Decupsimos de la Antártida que te be İyi Zouzul. Gracias a los jóvenes y como chantantes de un chance ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue en Paz. No, pero es Top Vice que hace música. ¿Es verdad, en Paz? ¿Es verdad? Pero es así, porque cuando se repreza la música, la gente vive en Bali. Y la identidad es automáticamente. ¿Entendiste? ¡Suscríbete al canal! 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 Uai, uai, uai Uo, lo, lo Uai, uai, uai Sebo de seboa 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 ah 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 a blu coutu ¡Ale, Nico! ¡Ale, Nico! ¡Ale, Nico!